¡Hola, comos! Los invitamos al sorteo nacional de Como Digo. En este sorteo podrán participar todos los comos que vivan en México. Sigue estos cuatro sencillos pasos. Número 1. Suscríbete a este canal. Número 2. Dale like a este video. Número 3. Comparte un video de Como Digo en Facebook. Y número 4. Deja un comentario en este video. El comentario que dejes en este video deberá llevar el hashtag ComoDigoSorteo. Así ya estarás participando. El gran premio consiste en un ejemplar de la revista Mangaka. ¡Habrá tres ganadores! ¡No te lo pierdas! Tienes hasta antes de las 12 del mediodía del domingo 28 de enero del 2018. ¡Hazlo ahora! Tienes hasta antes de las 12 del tejido. Tienes hasta antes de las 12K de S ¡Hazlo ahora! Gracias por ver el video.